De Buena Madera, la manera más sencilla de renovar tu living, cocina, comedor o amoblar tu casa a estrenar. De Buena Madera, muebles de primera calidad, con una gran variedad en modelos y la más alta tecnología con la mejor relación precio, calidad y durabilidad. De Buena Madera, encontrarnos en calle 61 al 1952, teléfono 425 825 Barrio Center Reconquista. Bueno, mi nombre es Santiago Arias, yo me incorporo hace cuatro meses a la cooperativa y bueno, lamentablemente estamos pasando una etapa muy difícil, en la cual la cooperativa está parada hace ocho meses, provocando esto una situación ya un poco alarmante en los asociados, porque no están teniendo, digamos, ingreso, la planta no está produciendo. ¿Qué pasó? Se nos rompió el corazón, como quien diría, de la planta, que es el condensador de frío, que bueno, lamentablemente sufrió una rotura, ya tiene su tiempo de uso, así que bueno, ya no dio para más. Así que bueno, estamos con los... Eso que estamos viendo. Exactamente, lo que estamos viendo ahora, que son las dos torres de frío. Si bien la palabra dice, pero bueno, contale qué es lo que hace eso. Bueno, el condensador de frío lo que provoca es generar, digamos, el frío precisamente para provocar la gasificación a baja temperatura. Sin ese equipo de frío, digamos, o sea, no se puede generar el frío precisamente que necesita el agua gasificada o la gaseosa para que queden con su respectiva gasificación. Esa es la función que cumple, digamos. Bueno, ¿es caro repararlo? Sí, es caro. Para nosotros hoy que no estamos produciendo todo es caro, estamos pasando por un momento difícil. Lo importante de esto es que bueno, que estamos buscándole la solución. Estamos teniendo la posibilidad de, a través de un subsidio de INAES, recibir alguna ayuda económica, que ya está prácticamente tramitada. Faltan un par de firmas. Y sobre todas las cosas, bueno, nos está faltando cubrir una parte del equipo de frío, que bueno, nosotros presentamos un proyecto a un precio dólar. Y como sabemos, hoy el precio de dólar es diferente, así que bueno, estamos teniendo una diferencia. ¿Qué monto estamos hablando de un equipo como ese? Y un equipo de frío, más o menos, estaríamos hablando de 4 millones y medio de pesos aproximadamente. Hay que actualizarlo. Esto es un equipo que se hace en Rafaela, demora 30 días en la fabricación, más 30 días que demoran en traerlo, más la puesta en marcha. O sea que estamos hablando desde el momento que nosotros recibamos la ayuda de INAES, estamos hablando de que vamos a seguir parados. Eso por ahí es un poco la situación alarmante, porque los asociados, digamos, si bien estaban recibiendo un ingreso a través de la línea 1 COVID, pero en este momento, digamos, ya se estaría terminando. Estamos viendo a ver si pueden seguir recibiendo una ayuda, por lo menos que estaban recibiendo, que era de 9.500 pesos aproximadamente. Por último, ¿cuántas personas trabajan en la cooperativa? Acá la cooperativa tiene como asociados 14 activos, de los cuales son 50 personas en realidad que estarían viviendo a través de la cooperativa. Por eso creemos que es una fuente de trabajo que hoy en día es más que necesaria. La cooperativa no tiene las puertas cerradas, simplemente tiene un proceso de estancamiento. Como digo, es un gigante dormido, en lo cual necesitamos ponerlo en marcha, ponerlo en funcionamiento. Así que, bueno, estamos haciendo todo lo posible para que esto pueda surgir nuevamente y volver a trabajar. Hoy justamente vinieron gente de la UTN para acompañarnos. Estuvo a través del concejal Nacho Correa, Samira Pérez, que es la secretaria de producción, quienes nos están dando una mano con la UTN, en lo que es la parte del departamento eléctrico. O sea, son cosas con las que nos están acompañando. Y bueno, bienvenida sea porque justamente es una cooperativa y la idea es ponerla en funcionamiento y en marcha lo antes posible.